Tremenda tormenta en Alabama, Estados Unidos, ha dejado 10 personas fallecidas hasta este minuto. Cinco de los estados al sur de Estados Unidos han sido golpeados fuertemente por las tormentas. Los vientos huracanados han azotado distintos lugares de las regiones. Cortes de energía eléctricos, situación que ha afectado a miles de personas. Las autoridades informan que Kentucky, ahí murieron cuatro personas, una en Tennessee, otras tres en Alabama y una en Arkansas. También en Mississippi hubo una muerte asociada al clima severo. El desastre es realmente increíble. Muerte por árboles caídos. Es algo que está provocando esta tremenda tormenta, como ustedes ven allí en las imágenes. Comparte la información y recuerda suscribirte a nuestro canal.